Vamos a recibir nosotros aquí en la radio y en el canal del ECO Alejo Alguacil, subsecretario de Cultura y Educación Municipal a quien le damos la bienvenida a informadísimas. Alejo, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrea y Cecilia. Gracias por atendernos, Alejo. Bueno, a ver, vamos a ir primero a esto, ¿no? Decíamos, Tandil siempre ha tenido una propuesta muy extensa en materia cultural y luego de lo que ha sido el 2020, bueno, hay que rediagramar absolutamente todo. ¿Hoy en qué se piensa en relación a lo que tradicionalmente teníamos en determinadas fechas? ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay algún plan A y plan B? ¿Hay algo de esto en agenda, Alejo? Hay hasta plan D o plan Z. Ah, mirá, qué bien, qué organización. Claro, hay mucho. No, a ver, venimos trabajando de la subsecretaría de Cultura con varias cuestiones que, obviamente, si nosotros en diciembre pensamos algo, la verdad que la situación pandémica de enero nos hizo cambiar, nos hizo frenar un poco, pero pudimos volver a todo lo que tenga que ver con los teatros, tratar de mantener la programación desde el anfiteatro, con la apertura del Teatro del Fuerte, ahora con el tema de la confraternidad, estamos avanzando con la protocolización de los espacios, digamos, teatrales, privados o independientes, que tiene que ver con otro tipo de cupo por las condiciones de edilidad que tienen cada uno de ellos, pero estamos acompañando y con el interés que todos estos espacios abran para poder mantener una oferta cultural que realmente la de Tandile es muchísima y necesitan escenario para poder desarrollarla. Sin dudas, y además la gente y el público que acompaña, porque está deseoso de ver un espectáculo, de ver cantantes, de ver humor, la gente realmente quiere y sobre todo cuando se organizan estos eventos y está el protocolo dado, la gente va contenta, va segura, va tranquila. La verdad que hemos tenido una experiencia muy buena en lo que tenga que ver con la apertura tanto del teatro como del anfiteatro. En el teatro nosotros hicimos un acuerdo con el Club del Teatro y Bajosuelo para que ellos pudieran poner alguna programación que tenían pensada en el verano y que quizás el cupo en ese momento que se le establecía no les era reditual. Así que bueno, ellos tuvieron una programación en el Teatro del Fuerte y después también abrimos la convocatoria a los elencos a nivel local. Y la verdad que en el anfiteatro también, digamos, se ha mantenido básicamente todos los fines de semana propuesta cultural, tanto de música como, por ejemplo, el fin de semana anterior que hubo poesía y demás. La verdad que muy bueno, pudimos desarrollar los carnavales de manera diferente, pero también como una experiencia nueva en un trabajo inédito que desarrollaron todas las murgas. Así que bueno, buscándole la vuelta con el entusiasmo de que no se corte la rueda y tratar de que, lo mismo que dije recién, de tratar de brindar la mayor cantidad... ¿Cómo se ha revalorizado el espacio del anfiteatro, no? Y era un espacio muy grande que a mucha gente le es difícil el escenario, porque es un escenario muy, muy grande. Claro. Pero bueno, ahí la decisión del municipio fue visitar lo que tenga que ver con la técnica para facilitar un poco todo el desarrollo de los espectáculos. Bien. Alejo, ya que estábamos hablando por ahí de programaciones que se tienen que plantear ante distintos escenarios, ¿qué es lo que va a pasar teniendo en cuenta que falta menos de un mes para lo que es Semana Santa, que Tandil siempre es interesante en materia turística, que de hecho ya hay reservas para esas fechas? ¿Qué es lo que va a pasar desde lo cultural y desde lo que acostumbramos, no? Muchas ferias. ¿Esto ya está en agenda? Sí. Veníamos trabajando sobre la posibilidad de volver, digamos, a desarrollar con algunas mutaciones lo que tenía que ver la feria de Semana Santa. La verdad que no nos arribamos a un escenario ideal, no vemos la posibilidad de que el municipio genere eventos enormes, digamos, para que haya mucha gente en cuanto a circulación. Claro. Pero sí hemos tomado la decisión de trabajar con todo lo que actualmente se está desarrollando en la ciudad, que venimos habilitando prácticamente desde julio o agosto, que tiene que ver con las ferias estables que cuenta la Subsecretaría de Cultura, con algunas otras que se han empezado a desarrollar, tal es el caso de la feria de la barriada de Vigitalia, también con las que dependen de la órbita de desarrollo social, sobre todo de la dirección de género, como es el caso de mujeres emprendedoras. Así que la intención es trabajar básicamente con los artistas y los artesanos y manualistas a nivel local, brindándoles la posibilidad de que puedan desarrollar sus actividades en Semana Santa. O sea, quedarían las ferias que están todas trabajando y no se traerían feriantes de afuera. Feriantes de afuera no, porque no se va a desarrollar las ferias típicas de Semana Santa en la diagonal del parque. En el pie del parque. Ah, bien. Y la otra, la comercial, tampoco. Tengo entendido que no, la comercial no la tengo dentro de la órbita de cultura, pero tengo entendido que tampoco. Bien, todo lo que es propuesta litúrgica también, en ese sentido, ¿qué va a ocurrir? Sí, actualmente estamos teniendo algunas reuniones con el Ejecutivo y obviamente con otras organizaciones de la ciudad para tratar de establecer cuáles serían las actividades de convocatoria, digamos, y cómo, analizando paso a paso, cómo se pueden desarrollar. En el caso de cultura, nosotros obviamente estamos trabajando sobre un relevamiento de los artesanos que comúnmente participan de la feria de Semana Santa para ver si podemos, sin la realización de esa feria, poder brindarle, digamos, alguna opción para que pueda trabajar en estos cuatro días cuando antes lo hacía en la feria de Semana Santa en la diagonal del parque. Claro. ¿Y qué tienen pensado así como poner pocos puestos en distintos lugares, más disipados, más...? Actualmente estamos abriendo, digamos, tomando la decisión de abrir la feria de Villa Italia, como decía la de Mujeres Emprendedoras que va a... ¿Dónde, perdón, Alejo, dónde se desarrollan? ¿En qué espacio? La fase 2 de abril fue... Ah, perfecto, sí, que la hemos promocionado. Sí, 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 ya recuerdo. ¿Le hicieron una nota a una... Sí, 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 ya recuerdo, sí. Bueno, vamos a hacer una segunda parte. La idea de esa feria básicamente es que roten los distintos vecinos de Villa Italia y que puedan mostrar sus trabajos. Para la de Semana Santa vamos a pensar en una fecha un tanto especial, obviamente siempre hablando con cupo y con distanciamiento, pero, bueno, la intención es generarla nuevamente. Después tenemos uno de los lugares que también se utilizaba en Semana Santa, el predio de la Plaza San Martín, así que ahí estamos pensando como alguna alternativa para tratar de ubicar algunos puestos. Ajá, como se hacía anteriormente, ¿no? Claro, todo más disipado, digamos, que no se concentre todo en un solo lugar. La intención es que la gente circule y no se quede estable, digamos, en un lugar como ocurría, digamos, en una feria de 300 puestos, más la feria de sabores y demás. Después el Nazareno lamentablemente no se puede hacer, no se pueden garantizar, digamos, los ensayos para 150 personas. Así que, bueno, quedamos con la gente del Nazareno para la realización de diferentes charlas durante el año para ver qué alternativas podemos plantear más a fin de año. Bien, bien. Alejo, mientras estamos dialogando, mucha gente que nos escribe. Bueno, ¿cómo hace la gente que quiere, que es de acá, que normalmente participaba en la feria de la Diagonal, ustedes los llaman, ellos pueden llamarlos a ustedes? ¿Cómo se van a manejar? Pueden llamar a la Subsecretaría de Cultura, no hay problema. Nosotros como primer listado que vamos a priorizar es los listados de los años anteriores que tenemos de los artesanos locales que participaron de la feria de Semana Santa y ahí viendo las alternativas que tenemos de espacios para poder cumplir. O sea, y depende de la cantidad de personas que estén interesadas en participar, ¿se puede pensar en otro espacio? ¿Agregar otro espacio más? Lo digo, todo forma parte de las reuniones que estamos manteniendo con el Ejecutivo para tratar de mantener y garantizar los protocolos necesarios para que todas las actividades se lleven adelante. Bien. Vamos a recordarle a la televidencia que estamos dialogando con Alejo Alguacil, Subsecretario de Cultura y Educación del municipio. Alejo, otro de los temas que queríamos tratar, y tiene que ver por supuesto específicamente con el área, es el tema de los fondos de provincia que recordemos han sido distribuidos para turismo y cultura, dos actividades muy afectadas durante lo que ha sido la cuarentena. ¿Qué es lo que ha pasado específicamente en la dependencia que vos conducís? Contanos un poquito eso del dinero que se distribuyó cada uno y la rendición también del mismo. Bueno, recién ahora se está empezando a distribuir la segunda etapa, se alcanza aproximadamente a 60 espacios culturales. En esta segunda etapa cuando se amplió el catálogo cultural también se difundió que se podían anotar algunos clubes de barrio que tengan actividades culturales. Hay alguno que otro dentro del catálogo. Actualmente se están empezando a realizar los depósitos, estamos tomando contacto con cada uno de ellos para que establecer cómo son toda la tramitación de la rendición de este subsidio, digamos, del catálogo cultural y turístico que da la provincia. Y bueno, básicamente, a diferencia de la primera etapa, que fueron 44, ahora son, si mal no recuerdo, son 63, y estarían recibiendo el dinero en esta semana. Bien. Alejo, bueno, no sé si quedó algún detalle, porque estamos hablando con vos, son muchas las consultas, ya aclaramos lo de las estampas que este año no. Bueno, ya diste el teléfono. No sé si quedó algo más. Yo no agente el número. Vamos a renovar un mes más de programación del anfiteatro. La idea es llegar hasta Semana Santa. Bien. También está establecido, digamos, cupo, que por el momento es de 160. Estamos viendo cuáles son las alternativas para la ampliación de estos cupos. Bien. Y por otro lado, que no tiene mucho que ver con los dos temas, pero sí es importante que estamos otorgando otros 10 proyectos de multiplicar de lo que fue la línea de financiamiento que largamos con el CMTI, a través de un pedido que hizo la Subsecretaría de Cultura al Consejo Provincial de Teatro Independiente. En su momento habíamos recibido un subsidio para equipamiento del Teatro del Fuerte y de la Confraternidad. Nosotros el año pasado decidimos no usarlo y le solicitamos a la provincia que nos cambie el objeto de gasto para poderlo volcar a los teatristas directamente. Ajá. ¿Y tuvieron respuesta? Gracias a este financiamiento que nos contestaron desde el Consejo Provincial de Teatro, ahora este mes que pasó, estamos otorgando otros 10 proyectos, hubo otro financiamiento para otros 10 proyectos más del CMTI, que están también por salir. De fondo aplicable a una necesidad más concreta, digamos. Claro, qué bueno eso. Alejo, ¿nos reiterás el teléfono? ¿Alejo? Sí. Ah, el teléfono de la dependencia por si alguien, bueno, quiere interiorizarse o un mail, algo como para tener un contacto y tener información. El teléfono es 4433-687. Bien, sí. Y también podemos recibir todas las consultas por las redes sociales, tanto la Subsecretaría de Cultura o la Dirección de Cultura. Bien. El Facebook. Perfecto. Bien. Ahí ya están dadas... Dirección de Cultura y también por Instagram esta Cultura de Educación. Impecable. Alejo, te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del ECO, que tengas una linda jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperamos poder seguir brindando los escenarios que la ciudad de Tandil y los artistas, trabajadores de la cultura, lo necesitan. Ojalá. Gracias nuevamente. Buena jornada, Alejo. Hasta luego. Alejo Aguacín, Subsecretario de Cultura y Educación del municipio, pasó aquí por la radio y el canal del ECO por informadísimo. Informadísimo.